Hola, soy James de Clever Touch. Soy el gerente de Digital Signage del Reino Unido. Lo que les vamos a mostrar hoy es nuestro CM Pro. El CM Pro es ideal para cualquier espacio de reuniones. Viene en una amplia gama de tamaños. Lo bueno del CM Pro es que tiene la aplicación Clever Live completamente incluida con el hardware. Así que podemos mostrar protectores de pantalla, cosas como esa, que es posible que desee en su espacio de reuniones antes de que vayamos a presentar. Pero otra gran característica del CM Pro es que viene con una aplicación llamada AirServer totalmente incluida. La forma más fácil de iniciar AirServer es pulsando este botón aquí. Lo que verá es que AirServer aparece en la pantalla. Obtendrá un código genérico al principio sobre cómo se llama la sala. Puede editar esto completamente si lo desea. Entonces, todo lo que hago es ir a mi dispositivo, ir a mi panel de control, y luego puedo elegir ese código único. Presiono sobre eso y eso me permite compartir de forma inalámbrica hasta la pantalla. Así que, mientras se carga, puedes hacer Mac como lo estoy haciendo ahora. Puedes usar otros dispositivos iOS, puedes usar Android, y también puedes usar la transmisión de duplicación incluida con las cosas de Windows. Así que ahora estoy presentando. Tengo a mis colegas aquí. Luego puedo presentarles lo que sea que quiera hacer y eso es completamente inalámbrico. Una vez que lo hemos enviado, una de las grandes características del CM Pro es que tiene Clever Live e integrado en la pantalla. Eso significa que si mi colega Ross siente que hay un problema o una dificultad, tenemos algunos disparadores preparados de antemano. Así que, Ross puede apretar el disparador. Lo que hace es anular la pantalla para mostrar el problema, lo que significa que podríamos evacuar el espacio de reunión de manera segura e irnos. El otro beneficio es que podemos configurar una acción de cancelación. Entonces, si todo está bien, Ross puede entonces apretar el botón de cancelar, lo que significa que cuando volvamos al espacio de reunión, puedo regresar a mi computadora portátil. Puedo reiniciar esa reunión desde exactamente el punto en el que nos pusimos en marcha, lo que significa que hemos minimizado el tiempo de inactividad de tener que encontrar el cable HDMI, encender HDMI, presionar un botón, porque está incorporado. Cambia automáticamente hacia atrás y hacia adelante. Si quieres más información o si quieres ver el producto en acción, por favor, háznoslo saber. Estaremos encantados de organizar una demostración.